Conrioncito que melancolía En tus ojos muere el día ya Las cosas y la culpa han sido mía Si no puedo detenerte más ¿A dónde fue mis amores que sufraban pares Que cruzaron vívidos, volando que los veces mal heridos? No, 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 no te parches De nuevo morioncito que melancolía En tus ojos muere el día ya Pues sin cada cosa que fue tuya Con el alma rota buscarás ¿A dónde fueron esos tiempos? Que soñaba y viento que cruzabas vívidos Gritando con trasdielos No me dejes, no, no, no No te parches, no te parches Yo sin ti Lo diré Yo sin ti Me sufriré Yo sin ti Me armaré Todo el sueño Todo el sueño Mío Solo y lejos de ti Grítame Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti No se va Corrióncito Dije ¿Dónde estás? Tú no te acuerdas Que mi gran amor Son ojos gaviosas Yo quisiera ver tus manos Y tenerlas Corrióncitos No, no, no No te parches No te parches No te parches No te parches Yo sin ti No me gritaré Yo sin ti Gritaré Yo sin ti Gritaré Todo el sueño Soy lejos De aquí Gritaré Yo sin ti 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 Gracias.